Que tarde te amé, que tarde te conocí, belleza siempre antigua y siempre nueva. Señor, Tú conoces mi corazón. Pongo en Tus manos a mi hijo Agustín y a mi esposo Patricio. Mónica, ¿qué hacemos para que en nuestro hogar haya serenidad y armonía? Oren mucho, oren desde el corazón y Dios escuchará sus súplicas. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bien, Su Excelencia. No me mientas, veo en tus ojos que has llorado mucho y eso me preocupa. Es por mi hijo Agustín. Quiero que abrace la fe de nuestra iglesia católica y el tiempo pasa y... Mónica, te conozco desde hace tiempo y hoy te digo, tranquila, un hijo de tantas lágrimas no se puede perder. Gracias señor obispo, sus palabras consuelan mi corazón. Seguiré orando y esperando ese momento. Mujer, no te desesperes, Dios responde, Él nunca falla. La filosofía nos conduce a la sabiduría, al amor supremo y a la belleza. Así se habla Agustín. Esto de la filosofía me emociona. Los aplausos me hacen sentir famoso. A pesar de todo esto, siento mucha soledad. Algo me hace falta. Si tú, oh Dios, existes, dime, ¿por qué siento esto? Ayúdame. Esto de venir a misa es muy interesante. ¡Qué cantidad de mujeres tan hermosas! Agustín, mi amor, te tengo una hermosa noticia. Dime, mi hermosa Melania, ¿qué noticia me traes hoy? ¡Vas a ser papá! ¡Vas a ser papá! ¡Qué hermoso regalo nos has dado, Dios! Pero no nos hemos casado. ¡Qué grande está nuestro hijo! Sí, pero su salud empeora cada día más. Señor, tú me lo diste, tú te lo llevaste. Recibe a mi hijo, Adeodato, en tu paz. No pueden existir dos dioses, uno del bien y otro del mal, y que luchan entre sí. Tenemos unos amigos que se denominan maniqueos, y ellos hablan de esos dos dioses. ¡Qué equivocados están! Aún siento soledad en mi corazón, pero algo que se resiste a desaparecer. Recuerdo que desde pequeño, mi madre me ha hablado de Cristo, me lo daba de beber en la leche materna. Cuando escucho su nombre, algo corre por mis venas. Siento una luz que me ilumina. Señor, quiero ser tuyo, pero la castidad me domina. La fuerza de la carne no me deja dar ese paso. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Mi querido Alipio, qué cielo tan maravilloso, ¿sabes? Hoy tengo un buen presentimiento. Agustín, estos días son especiales. Pero hay algo más, Alipio. Tengo sentimientos encontrados. Siento alegría, aunque también unas ganas de llorar. Ya te pasará. Voy al huerto a ver si hay algo por hacer. Señor, mi búsqueda ha sido intensa. ¿Qué quieres de mí? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a seguir molesto conmigo? Quiero, Señor, poner fin a mis torpesas. ¿Por qué no hoy? Toma y lee. Toma y lee. Toma y lee. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. No en comilonas, no en borracheras, sino revístanse de nuestro Señor Jesucristo. Alipio, llegó el momento. Llegó el momento. Dios ha disipado las tinieblas de mi corazón. Agustín, tu búsqueda ha dado frutos. Tu corazón ahora está lleno de Dios. Señor, tú nos hiciste para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Gracias, Señor. Madre, madre, tus lágrimas y oraciones han dado fruto. Madre, estábamos en el huerto con Alipio y... Entiendo lo que pasó, hijo. Soy la madre más feliz del mundo. Tarde te amé, tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva. Tú estabas dentro de mí y yo te buscaba por fuera. Me llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Qué tarde te amé, qué tarde te conocí, belleza siempre antigua y siempre nueva.